Ya arrancó con todo el tema de eventos, así que hoy celebramos la fiesta de la pasta de la Asociación Italiana y mañana tenemos Villa Danza, que es sábado y domingo. Bueno, es un evento que convoca a mucha gente, se volvió a retomar después de dos años de pandemia, que este evento no se podía hacer, va a haber más de 600 bailarines y profesionales arriba del escenario y esto trae, por supuesto, un montón de familias que vienen a acompañar, algunos son de la ciudad de Córdoba, que por ahí van y vienen en el día, pero otros de otras provincias, como Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, por ahí un poco más lejos, que ya se quedan en la villa y estos eventos son los que después distribuyen y derraman, porque derraman un poco en alojamiento, en gastronomía, en todo lo que es el comercio y bueno, son eventos que siempre en temporada baja son importantes de tenerlos para seguir con la actividad fundamental de nuestra localidad. Actividades que se vienen tanto de instituciones como también privados, ¿no? El Salón a Full. Sí, el Salón a Full, ahora después de esto tenemos el próximo, que es el más fuerte, que es la Carrera Valjol, la vamos a tener el fin de semana largo, así que, bueno, 3.500 inscriptos que ya están confirmados, así que va a ser un movimiento muy importante para ese fin de semana, seguramente después ampliaremos con los organizadores también. Y este fin de semana, nuevamente Villa Danza y con estas sedes y con estas actividades y también pensar en concreto de que se nos viene la fiesta de la cerveza. Totalmente, estamos muy felices de poder retomar la actividad de nuestro certamen Villa Danza. En el 2019, antes de la pandemia, había sido el último, así que, bueno, contentos también por la respuesta que hemos tenido. La marca Villa Danza era como que estaba instalada, entonces muchas academias que ya nos conocían nos preguntaban cuándo vuelven, tenemos ganas de ir a Villa General Belgrano, y bueno, por suerte este año podemos retomar con la actividad. ¿Desde dónde es que van a venir y cuáles son los estilos que se van a presentar este fin de semana? Bueno, hay más de 15 academias que van a estar participando, como bien dijo Gabriela, hay academias de Buenos Aires, de Santiago del Estero y de toda la provincia de Córdoba, desde Córdoba capital, hay gente de San Francisco y de todo el interior de Córdoba. El día de sábado va a haber todo lo que tiene que ver con la danza contemporánea, danza jazz, ritmos varios, ritmos latinos y danza flamenca. Y el día domingo van a estar los estilos de ritmos varios que mencionábamos anteriormente, los que no hayan entrado el día sábado, más la danza árabe. ¿Cómo va a ser el tema del jurado? El jurado, bueno, tenemos en ritmos varios a Ariel Pastocci, que es un reconocido profesional de la danza, ha estado como coach de Bailando por un Sueño en el programa de Marcelo Tinelli, es ganador del premio Estrella de Mar, o sea que es un lujo para nosotros que nos acompañe. Ese mismo día sábado va a estar Laura Ramos, que va a jugar la modalidad de flamenco y danza española. Y en el día domingo, aparte de Ariel Pastocci, que va a repetir, va a estar Laura Martí en danza árabe, que es una profesional que, bueno, ha hecho giras por todo el mundo, tiene una academia en Estados Unidos, y bueno, aprovechando que está aquí en Argentina, lo podemos contar en nuestro jurado, así que es un placer tener a semejantes figuras de la danza para que estén jurando en nuestro certamen. ¿Cómo es el tema del costo de la entrada? Y a su vez también el servicio de Buffet, que está a beneficio de una institución local. Exacto, bueno, la entrada es libre para aquel que quiera acceder al salón de eventos, tiene un costo de 500 pesos, son más de 10 horas de programación artística, digamos, de danza, así que si lo ponemos a consideración en cuanto al tiempo por el precio de la entrada, realmente es muy accesible. Y bueno, como bien vos también decías, el Buffet va a estar a cargo, a beneficio de Renacer, así que todo lo recaudado en el Buffet va a ir para esta institución de nuestra localidad. ¿Y cuáles serán las próximas sedes, las próximas fechas? Bueno, el fin de semana pasado estuvimos en Pergamino y en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, comenzando este 2022 de Villa Danza. Este fin de semana, 4 y 5, vamos a estar aquí en Villa General Belgrano, el epicentro, por supuesto, de nuestro certamen. Y luego ya pasamos al mes de agosto, el día 20 y 21 de agosto, en Villa de Merlo, San Luis. Y cerrando el año, vamos a estar el 27 de agosto en Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y el 28 de agosto, ahí sí, ya la última sede en la ciudad de Salta. ¿Cuántos son los grupos de danza que se eligen en cada una de estas sedes? Bueno, en realidad ya hay dos grupos elegidos por cada una de las sedes que han pasado. La idea es este fin de semana también que salgan dos ganadores y un ganador más por cada sede que resta para que puedan, de esta forma, participar en la October Fest, en la Fiesta Nacional de la Cerveza, que también este año se retoma luego de la pandemia. Así que, bueno, hay mucho entusiasmo de los grupos, hay muchas consultas. Como te decía anteriormente, Villa General Belgrano convoca y, bueno, aquellos grupos de baile que ya conocen, nos venían preguntando y hay muchos grupos que se suman este año porque, bueno, ya ha habido una repercusión hace más de 12 años que se realiza este certamen en nuestro pueblo. Así que, bueno, estamos muy contentos, muy contentos con las repercusiones que hemos tenido.